De ahora en adelante voy a darme la gran vida. No me pienso privar de nada. No, no, eso no puede ser. Sí, es así, Carlos Alfredo, es así. Tienes... Tienes gangrenadas las dos piernas. De ahora en adelante vas a tener que aceptar ser un inválido para toda tu vida. No, 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 no puede ser. No, no, no. Cálmate, mi amor. No, no. Alfredo, cálmate, mi vida. Cálmate, por favor. Mira, lo que importa es que yo estoy a tu lado. Y que yo no te voy a dejar pase lo que pase. Que yo te amo, que yo te amo de verdad y me voy a quedar contigo siempre. Doctor, te amo, doctor. Te amo. El doctor salió, mi amor. Él salió un momento, pero le dejó dicho a la enfermera que le avisara cuando estuviera listo el quirófano. ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno. Carlos Alfredo, para lo que te dije, para... para lo de la operación. Pero mira, mi amor, escúchame una cosa. Ellos esperan que pase un milagro, que ocurra un milagro y... y por eso es que van a retrasar la operación 72 horas. Pero por favor, mi vida, tienes que calmarte ahora. Mira, lo importante es que estés tranquilo. No. Yo siempre voy a estar contigo, mi vida. Pase lo que pase. No. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En el mismo hospital donde trabaja Abigail. ¿Y... ¿Y ella? ¿A Abigail? Bueno, yo... fui a... a buscarla. Mejor dicho, la llamé por un teléfono interno y... y una enfermera encargada me dijo que ella no vendría ni hoy ni mañana. que estaba celebrando una especie de luna de miel con Álvaro. Y bueno, luego me enteré que... desde anoche ella y Álvaro vivían juntos. Eso no... eso no puede ser. Te estoy diciendo simplemente de lo que me enteré. Además, yo no la he visto hoy. ¿Y mis ojos? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ver? Los médicos te tomaron varios puntos de sutura, pero no es nada grave. Mi vida, por los momentos, lo que tienes que hacer es descansar. Estando yo a tu lado, nada te va a pasar. Quédate tranquilo, mi amor. Descansa. Descansa. Toma un poquito más, Abigail. Tú no has comido. Voy a entrar. ¿Por qué no esperas que salga esa mujer? Es tan desagradable, Abigail. No. Pero bueno, yo te hacía en tu casa descansando, Abigail. Es que no hay quien la convenza. No, yo prefiero quedarme aquí. Además, me siento bien. Ya se me está pasando el cansancio. Pero, ¿cómo se te va a estar pasando? Si mira las ojeras que tienes y esa cara. Yo estoy bien, de verdad. Valverde debe estarme esperando allá arriba. Si lo ves, dile que ya yo subo. No, no te preocupes. Él me dijo que podías tomarte unos días de descanso. Que en esa oficina no está pasando nada. Bueno, de todas maneras, voy a subir a darle las gracias. Mira, yo me voy a pediatría. Me haces el favor y te vas a tu casa a descansar. Y usted, señora, por favor, convénzala. Hola, Abigail. Me voy a quedar aquí. Mientras Carlos Alfredo corre a peligro, yo me quedo. Ay, no está bien. Hola, Abigail. ¿Cómo pasó la noche, Carlos Alfredo? Más o menos. No despertó. Abigail, yo quiero que sepas... ...que a mí me preocupa de verdad lo que le pasó. Bueno, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar, ¿sí? Gracias. Mira, yo creo que ya él debe estar por recobrar el conocimiento. ¿Por qué no entras? Sí. Gracias otra vez. Tengo planes de comprarme un carro deportivo. Ojalá sea rojo. A mí siempre me gustaron los carros rojos. Marco, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, soy dueño de una guad donde se presentan shows. Ay, qué maravilla. Voy a ir un día con mis amigas del colegio. Pero por supuesto, para mí va a ser un placer atenderlas. Mira, Mariana, ¿tú estás enamorada? No. Hay tristeza en esos ojos. Bueno, es que... Una vez creí amar a alguien... ...pero me equivoqué. Esa persona resultó ser un... Mejor no hablamos de eso, ¿sí? ¿De verdad olvidaste a... ...a ese hombre? Casi. Pero dentro de muy poco voy a terminar todo lo que me queda. Ojalá lo olvides pronto. ¿Para qué? Para que solo pienses en mí. Y... ¿Y tú le perteneces a alguien? No. Soy soltero. Nunca me he enamorado. No he conseguido a esa muchacha... ...a la cual pueda amar. ¿Sabes? Me gustaría tanto que esa muchacha fueras tú. Marco, yo me tengo que ir ya. Pero... Prométeme que nos volveremos a encontrar, Mariana. Mira, no te puedo prometer nada. Si tú quieres... ...me llamas a la casa y... ...y después vemos qué pasa. Caíste. Ya caíste. Pobre idiota. ¿Cómo sigue? ¿Igual? ¿No se le ha despertado? No. Sí se despertó. Yo estaba con él. ¿Y qué dijo? Muy poco. ¿Qué? Cosas nuestras, íntimas. Sobre el matrimonio. Mamá. ¿Quieres que te acompañe a la casa? No sé, debería descansar, cambiarte esa ropa. No, mi amor, gracias. Ve, Abigail. Guillermo está afuera esperándote. No, en todo caso, voy después. Tiene que recuperarse. Yo sé que todo va a salir bien. Señora, usted también se ve cansada. Y sigue con esa ropa. Sí. Es verdad. Y ahora que ustedes están aquí, yo me siento más tranquila. Yo voy a cambiarme. Nosotros cuidaremos a él, no se preocupen. Yo sé que sí, Cheíto. Si no estuvieras tú, yo no me iría, ¿sabes? Regreso pronto. ¿Le avisaron a Mariana? No, no estaba en la casa. Parece que salió desde temprano en la mañana. Mi amor, ¿por qué no vas a la casa? Espérale y dile lo que está pasando. Ella tiene que estar enterada de todo. Ok. Sí. Chao, mamá. Tranquilo, ¿eh? Ya te vendría. Mamá. Lo siento, hijo. Dime, ¿lo viste? ¿Cómo está? Está mal, vieja. No sé, papá está mal. Bueno, yo le voy a prender una vela a José Gregorio Hernández, ¿sí? Gracias, mamá. Pero mi papá va a necesitar más que una vela y unas promesas. Ah, pues también se le hace, mi amor. Pero tú puedes estar seguro que tu papá va a salir bien de todo esto. Claro, viejo. Tú tienes que ser positivo, Cheíto, ahora. No es así tan fácil, Juana. Hijo, no se ponga así, ¿eh? Mamá, papá, parece que le van a apuntar ambas piernas. Se va a quedar invadido por el resto de su vida, vieja. Hijo. Hijo mío. Mamá. Hijo. ¿Estás bien? Mamá. Sí. Es verdad que... Es verdad que me... Que me van a amputar las piernas. Contéstame, mamá. ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? Eso... Eso me importa, mamá. Pero... Es verdad. Estás despierto, mi amor. Carlos Alfredo. Tú sí me vas a decir la verdad, mi amor. ¿De qué hablas, Carlos Alfredo? Tú. De mí. De mi vida. De mi futuro. Es verdad que... Que voy a perder las piernas. Respóndeme, Miguel. Es verdad que me las van a amputar. Dímelo. Ay, Marianita. Gracias al cielo que estás aquí. ¿Qué pasa, Marín? Yo antes... No te pude decir nada porque... El señor Guillermo me lo pidió, pero... Pero habla rápido, Marín.